¡Uepa! ¡Héctor Olimpo Espinoza y Ato Arcarabia! ¡Sabaneros! Fundadora de esperanzas y de penas, tejedora de ilusiones y de cuentos Quiero darte un ramito de azucenas y cantarte con todo mi sentimiento Si me dieras el lenguaje de tus ojos, yo te diera mis historias y secretos Si supiera como hablan tus labios rojos, conocieras la verdad de mi silencio Sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombra que solo se va Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va ¡Uepa! ¡Uepa! Máquenobose, JJ Bertel, Julio Espinoza y mi compadre William Javier Hoyos Diego y Sanopé Vergara, los amores de Tomás ¡Uepa! Amar de Bordaceli, CJ Fernández y Juan Chompérez en Corocel Dibujando lo irreal con mis pasiones Tras la niebla donde plasmo mi bosquejo Veo la flama donde arden los corazones Consumidos por la fuerza del deseo Golondrina que te aleja de mi pueblo Con la fiesta de tu risa a otros lugares Solo quedan en el eco tus recuerdos Y en la brisa la alegría de mis cantares Sueños con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombras que solo se van Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va Armandito Arrieta, Beto Lala, Danilo Estrepo y Rodrigo Hernández en Caucasia ¡Upa! Música 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 Gracias por ver el video.